En este día tan especial yo les pregunto, ¿están listos para dejar de lado el tú y el yo y convertirnos en solo nosotros? ¡Sí! 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 Una que es mujer de compromiso y de familia, pues sí, no deja de sorprender cómo la gente de pronto desecha cuatro años de relación de esa manera. ¡Sí! ¡Sí!